bueno pues tenemos un día un poco nublado un poco encapotado ahí al fondo tenemos el santiago bernabéu y ya estamos cruzando para llegar al mejor estallido del mundo mirad qué bonito bueno en estos días no he podido venir porque he tenido una lesión he tenido un golpe en el pie derecho jugando al fútbol sala yo juego los fines de semana al fútbol sala y se me cayó un chaval pues encima aquí en el pie derecho yo en el momento que me dio pues la verdad es que sentí mucho miedo porque digo me ha roto algo no sentí ningún crack pero digo algo me ha hecho seguro pero bueno la jugada era ésta estaba yo con el balón venían dos a por mí y el caso es yo cogí la pelota me fui de ellos vamos me fui de ellos uno prácticamente no estaba me fui de uno pero me fui ya de él yo ya de mi mente pensando en cómo driblar la jugada en cómo planificar la jugada ya lo que tenía delante porque los que tenía detrás ya los había sobrepasado regateado y de repente lo regateo y siento algo en el pie pero algo fuerte como si se te caiga que sea un árbol encima pues imaginaos no una persona un chaval de 70 80 kilos que se te caiga encima del pie derecho y claro yo ya veía pues todo prácticamente libre y despejado para poder seguir jugando pero claro de repente algo es como que te coge de atrás en este caso el golpe en el pie y hace que me tire bueno eso fue en la banda izquierda imaginaos una banda perdón un campo de fútbol sala yo estuve eso fue en la banda izquierda estuve haciendo la creta estuve rodando del dolor desde la banda izquierda hacia la banda derecha estuve rodando literal de dolor porque me dio muy fuerte es decir iba por el balón eran chavales majos no había ninguna mala intención pero el golpe ya lo tenía ahí el golpe lo tenía y yo la verdad que tuve bastante miedo pero bueno el caso es que salir rodando hacia la otra parte del campo obviamente me vino el entrenador el delegado me preguntaron que qué tal estaba si podía seguir y yo ya estaba en mi cabeza de que no quiero seguir ya tenía mucho miedo de lo que había pasado me sacaron del campo estuve en la banda estuve en el banquillo me echaron luego profe en una crema aliviadora por así decir mágica estuve probándome en mitad del partido en el descanso estuve nada salí un momento al campo y nada no 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 podía no podía dice que no podía me quedé ahí con el equipo animando al final ganamos 4 a 1 después de una mala racha que estábamos llevando y bueno ese día siguiente al día siguiente el lunes no viene porque todo el día en casa porque me dolía un montón luego fui por la tarde urgencias y me hicieron una radiografía del pie derecho nada no tenía nada no tenía nada luego mi miedo mi temor era de que tuviese algo roto algún tendón algún hueso algún metatarso lo que sea algo roto no tenía nada roto me dijeron que 15 días con pastillas una pastilla en concreto y también una tobillera que llegue a apretar la zona afectada y nada pues estoy bien estoy bastante bien la verdad ya puedo andar más o menos bien no hay prácticamente cogera pero he estado esta semana bastante mal muy pero que muy mal así que venga comenzamos el vídeo porque tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al mejor estadio del mundo al estadio santiago bernabéu hoy es jueves 7 de diciembre del 2023 comenzamos la vuelta y 20 porque accederemos al interior vamos con ello bueno pues estáis viendo que está todo muy pero que muy tranquilo imagino que están almorzando en estos precisos instantes aparte que tenemos puente aquí en españa en la capital del fútbol en la capital aquí en madrid así que bueno veremos un poco de tranquilidad en diferentes zonas del estadio aquí tenemos la esquina de la torre b como podemos observar y ver ahí al fondo tenemos nuevas lamas que están cerrando la parte inferior de la fachada ya lo vimos en el día de ayer lo vimos en el vídeo de ayer ya llega a su fin toda esa zona con esas nuevas lamas ahora veremos también las que están cambiando qué es lo que están haciendo en los aledaños del estadio santiago bernabéu de momento veo bastantes grúas ahí al fondo tenemos una grúa del elenco de aguilar tenemos dos plataformas justo al lado esas dos plataformas también que estarán trabajando madre mía vaya ritmo que lleva es increíble lleva un ritmo infernal bueno lo dicho a lo mejor esta tarde es algo a correr fíjate me han dado ganas esto es como cuando hay alguien que está comiendo churros y dice guau qué chulo madre mía me han entrado el olorcito a los churros me han entrado ganas pues esto igual he visto a esa persona corriendo esta tarde voy a correr aunque bueno es que está el cielo muy muy cerrado y hace bastante bastante fresquete bueno lo ha dicho ahí tenemos otras dos plataformas esas dos plataformas que lo que están haciendo es colocar las lamas en esa parte inferior de la fachada ahí podéis ver cómo siguen trabajando en la parte interior tenemos el brazo del camión grúa luego veremos a ver cuando pasemos por ahí qué es lo que están haciendo y bueno ya sabéis que también toda esta zona han estado preparando lo que viene siendo la nueva calzada el nuevo suelo que vamos a tener en castellana estoy viendo dos camiones ni uno ni tres estoy viendo dos camiones de la empresa al human ya sabéis que la empresa al human es la de las lamas así que bueno a lo mejor empiezan a cerrar también esos huecos que faltan por cerrar en la parte inferior de la fachada oeste la verdad es que ha sido un inventazo dejar todo este espacio para grabar porque antes tenemos que dar todo el rodeo por ahí y no podíamos ver bien esta inmensa esquina de la torre ve ahora sí podemos ver hasta incluso parece que se nos cae en la cabeza pero no 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 os preocupéis porque lo estáis viendo en el salón en el trabajo no sé dónde lo estáis viendo pero no os va a pasar porque si pasa me pasaría a mí así que vamos a ir andando viendo las novedades tenemos las puertas con esas pantallas ya colocadas tenemos la estructura para dar continuidad a todas esas pantallas así que veremos a ver cuándo empiezan a colocar ese material black magic me gusta el nombre me gusta me gusta es en inglés pero bueno ya sabéis lo que significa venga vamos hacia castellana vente conmigo se está hablando mucho pero que mucho 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 en las redes sociales de cómo están quedando las lamas del estadio santiago bernabéu es verdad que si te pones desde la esquina de la torre ve que muchas veces empezamos allí y lo vemos todo todito de la fachada pues queda muy pero que muy bien es más desde aquí también se ve muy bien mirad hay al fondo de la esquina de la torre c no se ve apenas separación pero una vez que nos vamos acercando a la parte central de castellana se va viendo la separación imagino que sólo regularán eso lo cambiarán y modificarán para que no se vea tanto el interior queréis un cinturón parece una serpiente bueno lo dicho aquí tenemos dos camiones no sé si al fondo están colocando la más para instalar las en estos lugares tienen que cerrar esta parte como podéis observar tenemos los nexos colocados preparados para llegar y colocar esas lamas correspondientes a esa zona e imagino que en el otro lado pues ahora lo veremos desde aquí no se ve bien hasta incluso parece que las han cerrado ya hay madre mía es que llevo un montón sin dar la vuelta bueno tenemos estos dos camiones no sabemos tenemos la duda la incógnita de si tienen lamas en el interior o si directamente están vacíos así que vamos a seguir andando esto es increíble es un gustazo pasear por la castellana ya viendo prácticamente pues el santiago bernabéu totalmente despejado sin ninguna caseta sin ninguna grúa mirad como avanzan las pantallas es increíble es increíble parece que están empezando a tapar esas pantallas centrales ya vimos que estaban inauguradas con esos cristales ahí lo podemos ver para protegerlas lo que sí tienen que hacer es lo que hemos dicho es colocar ese black magic un cosita más bonita ese black magic que parece ojo ahí parece que ya han dado continuidad a esa pantalla a esas dos pantallas sí 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 ahí parece que lo han hecho ya ahí está la estructura para colocar el black magic y en estas de aquí algunas si tenemos ese material por cierto a mí no me gusta no me gusta que haya distinciones en el caso de las puertas porque una puerta de acceso normal tiene que ser de color blanco y un acceso vip tiene que ser de color dorado como willy wonka no dio todos los accesos normales que siga a lo mejor para una persona que venga aquí por primera vez pues lo sabe diferenciar perfectamente gracias a esos colores pero es que no me gusta no me gusta esa distinción de decir no es que claro esta persona que viene a la zona VIP dorado qué bonito dorado ya sabéis que el dorado es como algo VIP algo exclusivo y por lo tanto aquí pues no hay nada exclusivo todos somos madridistas todos venimos a ver al mejor club del mundo y como podemos observar desde esta ubicación aún no han cerrado este hueco más cercano a la torre c donde si vemos los nexos colocados e instalados esperando la llegada de esas lamas que cerrarán toda esa zona así que vamos abandonando la zona oeste y vamos al fondo norte que por cierto han retirado los adhesivos protectores de esas lamas de cierre que teníamos en la parte inferior de las viseras ahí están bien 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 venga vamos al fondo norte venga vamos dejando ya el lateral oeste y castellana y llegamos a la esquina de la torre c y fondo norte ahí podemos ver las lamas en la parte superior de la fachada esa parte inferior de las viseras donde aún faltan esos huecos por colocar las correspondientes lamas puedo contar desde aquí uno dos tres cuatro cuatro lamas más o menos cuatro lamas exactamente sí son las que faltan por colocar en ese lugar también vimos cómo colocaban las lamas en la parte inferior de la fachada cerrando este hueco de la torre c y vamos a ver ahora qué es lo que están haciendo con las pantallas y han dado continuidad en este lugar o no así que dale al like y suscríbete venga que seguimos no paramos bueno pues como he dicho al principio del vídeo tenemos el cielo pues bastante encapotado no hace mucho frío bueno hace la temperatura que tiene que hacer en diciembre la verdad que si te quedas un rato quieto pues obviamente vas a tener frío así que nada llegamos al fondo norte ahí podemos ver y podemos observar en la parte inferior de la fachada aquí tenemos una lama que ya faltaba y en la parte inferior de la fachada esas lamas que estaban rotas que estaban golpeadas están siendo sustituidas reparadas para dentro de muy poquito volver a colocarlas en su sitio y seguir con la formación y configuración de la piel envolvente del estadio santiago bernabéu ya sabéis que una de estas creo que es esta bueno la que estaba ahí tenía un golpe excepcional era un golpe exagerado y ya estaban tardando en llevársela así que francisco me debes un coffee seguimos avanzando aquí ya vimos cómo colocaban todas esas estructuras para y es que no han puesto las vallas tampoco estoy flipando estoy flipando bueno lo dicho aquí vimos cómo colocaban las estructuras para el material black magic que hasta incluso podemos ver que está ahí puede ser que sea ese puede ser que sea ese ojo así que vamos a ver si han empezado a colocarlo no no aquí en rafael salgado de momento no han empezado a colocar ese black magic que da continuidad a las pantallas seguimos navegando yo creo que hasta incluso no me voy a subir en el montículo donde siempre nos subimos aquí en el canal porque básicamente lo podemos ver bien todo desde aquí pero bueno ahora tenemos ya de frente esos trabajos que están realizando en la fachada norte tenemos una de las lamas que se han llevado para reparar ahí podemos ver el hueco que ha dejado otro en la parte central que si al final he acertado esta es la lama que tiene un golpe muy pero que muy fuerte en la parte inferior y otra que tenemos más cercana a la torre c esa de ahí también se la han llevado pero bueno hablando de la inauguración un poco me da a mí que si querían inaugurarlo para el 23 de diciembre ya lo hubieran dicho no lo hubieran hecho oficial si no lo han hecho oficial es porque no va a ser este año 2023 ya queda muy poquito de año por lo tanto no sé no sé no creo que de aquí a 15 días lo que hagan es hacemos oficial ya el 23 de diciembre se hace la inauguración a mí que es en 2024 ya sí o sí 100% 2024 ahí tenemos la puerta 45 una de las últimas zonas donde han recibido esas pantallas protegidas también con esos cristales en la parte superior ya podemos ver la forma de dónde van a colocar esas pantallas en la parte ya de la torre de este hueco de aquí ahí lo podéis ver ya tenemos pues toda la torre de también totalmente envuelta con esas hojas en vertical que cierran que tapan todos esos anillos podemos ver otra lama en la parte inferior de la fachada ya en la curva de la torre de que se han llevado ahí lo podemos ver así que vamos dejando el modo gran angular y seguimos andando vamos a entrar ya en el lateral este creo recordar que había otra lama en esa zona de allí que estaba rota creo recordar a lo mejor ya se la llevaron y ya la repararon no sé estoy un poco rayado la verdad no sé si esta noche voy a volver a dormir bueno pues entramos oficialmente en padre damián bienvenidos y bienvenidas a like suscríbete porque esto es increíble aquí estamos todos los días grabando bueno no todos los días la verdad pero bueno siempre que podemos grabamos las obras y sobre todo cuando hay parones de estas dimensiones ya sabéis que esta zona de aquí pues ha sido un poco lenta en los trabajos vimos como hace poquito poquito a poquito empezaron a colocar las estructuras a ver si dentro de poco empiezan a cerrar ya con esas hojas en vertical que han ido colocando y instalando en la parte superior e inferior de estas puertas 57 55 53 61 etc etc vente conmigo dame la manita no te pierdas aunque bueno tampoco es muy difícil perderse muy fácil pero bueno dame la manita no te pierdas y vamos a llegar a la parte central del lateral este aunque la parte de la tripota vimos ya como colocaban las lamas en la parte inferior de la fachada vimos como también trabajaban pues en muchísimo pero muchísimo en las nuevas puertas que tenemos aquí en el lateral este parte superior y parte inferior con las nuevas mamparas nuevos cristales ya sabéis acceso al restaurante vamos a ver si tenemos novedades en la parte central vimos como colocaban las pantallas y esos rótulos de palco de honor y el escudo de momento a día de hoy que yo sepa no se han activado no se han proyectado imágenes en estas pantallas la verdad que esta imagen sería más espectacular si estuviese en el cielo despejado pero aún así es que es la mejor fachada del mundo está del lateral este es increíble mirad qué barbaridad qué tranquilidad la gente se ha ido de puente madre mía qué silencio absoluto quedan los servicios mínimos yo ahí podemos ver cómo siguen los trabajos en ese monte no en esas laderas como he llamado yo en esos montículos de tierra que tenemos en la plaza de sagrados corazones y que todo esto será verde 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 como un duendecillo verde ahora de momento pues bueno lo vemos marrón pero ya sabéis que primero va el 1 en este caso del marrón la tierra y luego va el 2 y las plantas bueno también hemos visto estos días cómo se iban colocando esas losas de granito en la parte de la plaza de sagrados corazones es que tenemos la puerta ahora mismo cerrada ahí podemos ver más tierra parece más tierra para seguir colocando y repartiendo por diferentes zonas de la plaza de sagrados corazones a ver el 17 de diciembre que nos encontramos cuando volvamos a vivir otra experiencia más otro partido más aquí en el estadio santiago bernabé o así que con esta preciosa imagen nos vamos al fondo sur a medida que vamos llegando al fondo sur se nos va cruzando los turismos los transportes las furgonetas ahí podemos ver las puertas como han ido colocando los cristales las mamparas también esas hojas en vertical mira cómo se está quitando un moto le pillado bueno ahí podemos ver cómo han ido colocando las hojas en vertical tanto en la parte superior como en la parte inferior puertas 48 52 54 también tenemos la 44 por ahí parece que la última puerta en recibir esas hojas son estas que tenemos en pantalla e irán cerrando toda esa parte de ahí todas esas estructuras ese esqueleto para las nuevas puertas que tenemos en la parte sur del lateral este ahí tenemos la torre a no han quitado el cartel desde el último partido así que de momento no han seguido colocando más hojas en vertical para cerrar los diferentes anillos propios de la torre lo dicho vamos dejando atrás la fachada este y llegamos al fondo sur bienvenidos y bienvenidas a ver si ya en este año podemos ver claros avances y notables en las puertas del fondo sur que ya sabéis que ha sido una de las zonas más rezagadas más retrasadas perdonadme la expresión sobre todo también afecta que tengamos aquí la entrada a la tienda oficial del real madrid y al tour bernabéu bueno pues aquí tenemos el fondo sur lo dicho faltan trabajos por realizar y por ejecutar ya vimos como colocaban las pantallas como colocaban las hojas en vertical también la estructura propia para luego posteriormente empezar a instalar ese material black magic que dará continuidad a las mismas así que sin más que decir nos vamos al interior bueno pues ya estamos en el interior del santiago bernabéu hoy jueves 7 de diciembre del 2023 bienvenido y bienvenida vamos a ver si tenemos las pantallas encendidas en el día de hoy imagino que no tenemos las pantallas encendidas al menos las que tenemos en el lado norte de verdad que en cualquier momento pueden empezar a entenderlas y seguir con las pruebas así que vamos para allá antes de acceder totalmente al interior ahí podemos ver el vídeo mapping de las pantallas del vídeo marcador en el lateral oeste esto es lo que podemos ver desde esta ubicación pero podemos ver claramente que sigue el vídeo mapping en todos esos paños que tenemos configurados e instalados en el lateral oeste así que dentro de muy pero que muy poquito empezaremos a ver ya imágenes como hemos visto en las pantallas del fondo sur y del fondo norte ahí tenemos los nuevos asientos del cuarto anfiteatro ya vimos como los cambiaban ahora veremos a ver cómo van los trabajos en el tercer anfiteatro del fondo sur con el lateral oeste porque desde aquí obviamente no lo podemos ver vamos para allá bueno ahora sí que sí empieza lo serio empieza lo interesante estamos subiendo por la torre de para llegar a la vista panorámica que nos ofrece el tour bernabéu y así poder ver las pantallas que siguen colocando en la zona interna de la estructura también podremos ver cómo siguen cambiando los asientos en el tercer anfiteatro y vamos a ver si nos sorprenden con algo más pero bueno aquí podéis mira qué pedazo de sistema de megafonía madre mía venga aquí ya sí aquí ya sí ahora accedemos al museo siempre con el escudo delante luego ya a verlo lindo las 35 ligas del real madrid las 20 copas de españa y las 12 supercopas de españa y también trofeos del baloncesto y al fondo los balones de oro 17 nada más y nada menos bueno pues aquí estamos un día más en el interior del santiago bernabéu hoy jueves 7 de diciembre del 2023 vamos a ver qué novedades tenemos vamos a ver qué es lo que están haciendo sobre todo aquí en el canal de jesús ramírez vete sentando vete poniendo cómodo y cómoda porque comenzamos bueno ya sabes dale a like suscríbete lo puedes hacer mientras estás viendo el vídeo no te voy a cobrar por ello es totalmente gratuito es free como dirían en inglaterra simplemente tienes que dar al botoncito del like y el que pone suscribirme en rojo es gratis de verdad es que no perdéis nada de tiempo mientras que estáis viendo el vídeo podéis darles ningún tipo de problema bueno pues estamos en el interior un día más ahí podemos ver cómo siguen configurando esta pantalla en la zona interna del lateral oeste ahora lo veremos con más detalle de momento no han empezado a colocar pantallas en las otras zonas donde van las otras dos pantallas aquí y aquí así que tendremos que esperar un poquito más aunque sí sí veo que tenemos esas cintas acordonando la zona así que es posible que en cualquier momento empiecen con la pantalla central ahí tenemos también al fondo en la losa del terreno de juego esas cajitas esos armarios donde ya sabéis lo que contiene contienen esas pantallas esos paños que van subiendo a la estructura del lateral oeste porque sé que es en el lateral oeste porque la tienen en esta parte de la losa más cercana a la estructura tampoco hace falta estudiar ingeniería o arquitectura aquí tenemos la grada baja y grada alta del fondo norte también la zona de tribuna hemos visto estos días en este último parón como cambiaban como quitaban también esas vallas metálicas del classic bernabéu intercambiando las por estos cristales esas mámparas excepto la zona de los vomitorios la zona de salida donde ya en el día de hoy podemos ver cómo están con la radial cortando esas vallas esas barandillas que obviamente están empezando a quitar y que dentro de poquito veremos cómo colocan justo ese material esa guía que tenemos en la parte central de la imagen para que para seguir colocando y dando continuidad a todas esas mámparas en la zona de tribuna también como han hecho en la parte del fondo sur en la zona opuesta de momento en este vomitorio aún no han empezado esos trabajos al menos en la parte del cartel del escudo ahí lo tenéis van desde la zona oeste hacia la parte este hacia toda esa zona de tribuna del lateral este con el fondo norte dejamos el modo gran angular enseñando todo el graderío del fondo norte ahí tenemos el primer anfiteatro sin novedad tenemos el segundo anfiteatro ya vimos en el último parón también como colocaban los nuevos asientos en nuevos lugares y aún faltan por eliminar por quitar por retirar esos antiguos asientos en la parte central y en la parte más cercana al lateral este de momento no estamos viendo trabajos de cambio de asientos en estos precisos instantes lo que si vemos se refleja esa imagen es el vídeo mapping que están proyectando en las pantallas del lateral oeste ahí lo podemos ver en las mamparas entre el tercer y cuarto anfiteatro podemos ver el reflejo perfectamente pero ahora lo veremos mucho mejor tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte a medida que han ido colocando asientos en la parte más cercana al lateral oeste también podemos ver cómo han ido colocando en la parte central eso ha ocurrido en este último parón y ahora están trabajando en la zona opuesta en el fondo sur pero aún así tenemos muchos sectores todavía por cambiar asientos tanto en el tercer anfiteatro como en el cuarto anfiteatro asientos azules todavía del classic bernabéu ahí podemos ver también los trabajos en la línea de palcos esos embellecedores que van colocando en la parte superior de esa estructura donde siguen rematando a día de hoy por cierto también esos paneles que van colocando en la zona más alta del cuarto anfiteatro ahí podemos ver cómo están trabajando en esa zona con esos andamios y ya por fin terminar con la colocación de esos paneles ahí podemos ver en la parte central como no han colocado paneles salvando así esas tuberías que van hacia la zona de la cubierta vamos a ver qué es lo que hacen ahí o si lo dejan así pero bueno toda esta zona de aquí también falta por colocar esos paneles ahí podemos ver las estructuras ese esqueleto para posteriormente colocar ese material lo dicho las pantallas están completamente apagadas tanto las del fondo norte como las del fondo sur lo que sí tiene que estar a punto es de empezar a colocar imágenes en las pantallas que tenemos en el lateral oeste y que desde aquí no podemos ver y que sí hemos visto cuando entrábamos al tour bernabéu y también reflejadas en esas mámparas que tenemos en el lateral este fondo norte y fondo sur antes de pasar a ver la zona de la cubierta con las terchas ahí podéis ver los trabajos de radial cortando esos palos de las propias barandillas además que ya está prácticamente dejando suelto ese sector ya sabéis que en españa hay menos maña que fuerza así que tenemos que aplicar la fuerza en muchos casos venga seguimos en la parte superior podemos observar también la cubierta norte ahí tenemos las terchas un poco sacadas fuera de su parking este parking de la cubierta fija norte ahí deberían estar en modo reposo y están un poco sacadas en esta ubicación las terchas del lado sur están en su correspondiente lugar que es en su parking de la cubierta fija sur ahí lo podéis ver dejamos el modo gran angular por unos segundos para que disfrutéis para que os deleiteis de esta increíble imagen desde el fondo sur hacia el fondo norte dejando la losa del terreno de juego en la parte inferior de la pantalla y las terchas en la parte superior seguimos ahí tenéis las zonas curvas del lado norte de momento sin pantallas como podéis observar tanto la esquina del fondo norte con el lateral oeste ahí la tenéis esos tres niveles esas tres alturas de pantallas que vamos a tener en esta ubicación ahí tenemos las redes anti caída y también en la esquina en la curva opuesta en la del fondo norte con el lateral este donde aún tienen que seguir colocando esas redes anti caída para empezar dentro de muy pero que muy poquito con la colocación de esos españos de pantalla para seguir con la configuración del vídeo marcador 360 grados y ya por fin unir conectar la zona norte con el lateral este y el lateral oeste ahora que estamos hablando del vídeo marcador vamos a subir un poquito la mirada para ver la zona interna donde ya sabéis que van a colocar pantallas esas tres pantallas que vamos a tener internas en el lateral oeste aquí va a ser otro lugar donde van a empezar a colocar pantallas de momento no lo han hecho lo que se iban a seguir haciendo es colocar pantallas en esta parte central están preparando todo en cualquier momento pueden empezar a subir ya pantallas en esta estructura y también hemos visto donde empezaban estos días que es en esta más cercana al fondo sur que tenemos prácticamente configurada han empezado ya con la fila superior y por lo tanto solamente queda esta fila son pantallas pequeñitas como podéis observar ahí lo tenéis pantallas pequeñitas que van en la fila superior tenemos todas las restantes configuradas listas completadas y vamos a ver en la parte de la losa si tienen alguna preparada si tienen una preparada imagino que quedan unas tres o cuatro pantallas más por subir cuando mira una silla y todo ahí tienen está preparada por lo tanto en cualquier momento siguen con esa pantalla con la configuración de esa pantalla ahí tenemos la losa del terreno de juego estas son las propias de la que acabamos de ver y también estas que tenemos a la izquierda que no sé si son pantallas o si son armarios ya vacíos imagino que si son vacíos la parte de la tapa estaría quitada así que es posible que estos armarios contengan en el interior más paños de pantalla bueno dejamos esta imagen porque creo que veáis la losa del terreno del juego vamos a empezar en la parte norte ya sabéis que han metido las bandejas si no no veríamos esto que estamos viendo ahora obviamente en la banda del lateral este no tenemos ningún trabajo porque vimos cómo configuraban todas las pantallas tanto la zona interna como la zona externa estas pantallas que van para estas que tenemos más cercanas a nosotros en estas estructuras y también en la parte central para las propias pantallas de la zona central tenemos otro camión otro trailer que está entrando muy importante también tener esos contenedores para depositar todos estos residuos una vez que van acabando de colocar las pantallas pues colocan todo ese aglomerado en ese contenedor para seguir reciclando y poder seguir usándolo tenemos una de las testas una de las plataformas también en la parte sur de la losa del terreno del juego y ya sabéis que también han empezado a configurar otra de las pantallas que tenemos en la zona interna del fondo sur vimos aquí en el canal como habían configurado una de las pantallas 2 tiene que haber en ese lugar habían configurado una y tienen por lo tanto que seguir con la otra esa segunda que además es en esta ubicación más o menos una va aquí que es que vimos completada y otra que va en ese sitio así que es por eso que vemos pantallas en la parte sur de la losa del terreno de juego es más ahí las tenemos primero el camión que tenemos ahí el camión grúa la grúa camión desplazan las pantallas a la parte de la grada alta y desde ahí ya lo suben con los cables de izado a su sitio correspondiente a las pantallas internas del fondo sur bueno pues ahí están bajando los cables de izado ahí lo podemos ver con sus propios enganches esos enganches que van colocados a la parte de la pantalla esta pantalla que va a seguir configurando esa zona interna de la estructura del lateral oeste ahora los enganchan ahí podemos ver esos mosquetones y veremos cómo se guían cómo suben a lo largo de esta zona vertical del lateral oeste van a seguir con la configuración de esas pantallas ahí tenemos a los pedazos de cracks para recibir las mismas tenemos la esquina la esquina del fondo sur con el lateral oeste vimos cómo empezaban a colocar los embellecedores en la parte inferior y veremos a ver cuando empiezan a colocar las propias pantallas en la zona curva va a ser interesante ver eso va a ser muy pero que muy interesante la pena es que no sea en una de estas esquinas que desde aquí podamos ver perfectamente pero bueno no se puede tener todo en esta vida no se puede tener todo en esta vida hay gente que lo quiere pero obviamente no se puede tener todo y ahí tenemos la parte también de la grada del tercer anfiteatro donde vimos ya como empezaban a retirar los antiguos asientos imagino que ahora estarán haciendo trabajos de mantenimiento reparando las diferentes zonas que tienen que reparar ahí lo tenéis vamos a ver si podemos estabilizar la imagen ahí es que el samsung no tiene muy buena estabilización pero bueno perfectamente podemos ver lo que están haciendo así que como tenemos tiempo los trabajos de imprimación pintura y demás y colocación de asientos pues aún no se están ejecutando pues por lo dicho tenemos bastantes días todavía hasta el 17 de diciembre ese partido contra el villarreal aquí en el estadio ahí tenemos también la parte del fondo sur grada alta y grada baja vimos como colocaban esos altavoces para ayudar para animar a la grada de animación que tenemos del real madrid los nuevos asientos colocados en la parte de tribuna en la parte del primer anfiteatro segundo anfiteatro excepto tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur ahí podemos ver también cómo brillan esas mamparas con esas imágenes que están proyectando en las pantallas del vídeo marcador en el lateral oeste ahí podemos observar el vídeo mapping la función del vídeo mapping cómo van intercambiando probando los diferentes colores para seguir con la comprobación y configuración de esas pantallas tenemos la zona la estructura de la uco y de la uci totalmente encendida trabajos de limpieza trabajos de mantenimiento en el interior ya sabéis que está totalmente lista y operativa y vamos a pasar a ver también la zona del cuarto anfiteatro que faltaba por ver del fondo sur que nos faltaba por ver ella se te olvidaba jr ahí podéis ver esos paneles que han ido colocando para la acústica para el diseño del interior claro que sí claro que sí ese contraste de los nuevos asientos la parte de la estructura de la cubierta con ese gris que tenemos en pantalla de esos nuevos paneles que están colocando en este cuarto anfiteatro del fondo sur queda muy bien todos esos contrastes esos colores que va teniendo el nuevo bernabéu a mí la verdad es que me encanta por cierto para el 17 de diciembre tendremos ya la pantalla que falta por configurar lista la forma siempre navegaremos siempre visitaremos el interior los entresijos de las obras un día de partido siempre lo haremos siempre que podamos y que haya novedades claro ahí podemos ver el trailer que ha venido nuestros precisos instantes y es que mirad mirad todas las pantallas que van a colocar hasta el 17 de diciembre ojito porque puedo hacer una encuesta os puedo preguntar si creéis que van a acabar con la configuración de todas las pantallas todas 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 las esquinas lado sur lado norte las pantallas internas creéis que sí o creéis que no o solamente las pantallas internas y aún no empezarán con las esquinas que creéis que pensáis lo podéis dejar en los comentarios me despisto un segundo y mirad lo que está sucediendo mirad lo que está sucediendo como sube en ese paño de pantalla a la zona interna de la estructura del lateral oeste bueno ahora mismo está parada pero bueno está suspendida ahí en el aire pero hasta que no le den corriente hasta que no lo impulsen desde arriba pues obviamente no lo van a colocar pero bueno nos podemos hacer una idea de dónde lo van a seguir colocando ahí tenemos esos polipastos muy pero que muy importantes para el izado para la subida de ese material ahí está subiendo bueno y pasamos a ver ahora veremos cuando finalicemos el vídeo donde lo han colocado y cómo queda esa pantalla y nos queda el lateral este que tenemos pocas novedades pero aún así hablaremos de él ahí tenemos la banda del lateral este con la zona de los banquillos protegidas también esos asientos VIP el palco presidencial grada abatible completamente abierta open y como dirían en inglatorra y también esa línea de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro que esperemos que estén listos cuanto antes ya vimos en uno de los últimos vídeos culebreando navegando por el interior un día de partido como estaban prácticamente listos esto es lo que podemos ver desde esta ubicación he de decir una vez que atraviesas esas puertas tienes como una especie de escalera que te da acceso a la zona VIP es por eso que no podemos ver gran cosa desde esta localización y es increíble como se reflejan las pantallas del lateral oeste en esas mamparas uy 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 están soldando ahí y están cayendo chispas a los asientos hay que tener cuidado bueno y volvemos a ver los andamios en la zona del cuarto anfiteatro ahí lo podemos ver para seguir con la colocación de esos paneles ese material en esta zona del lateral este esta zona superior del lateral este mirad cómo va quedando en la parte central justamente en la zona de la estructura de ventilación madre mía qué bonito qué bonito está quedando todo de verdad los trabajos en la parte de las viseras del lateral este y esta zona de aquí que también hemos visto muchas veces pero mirad cómo ha avanzado falta por completar ese sector con la incrustación de esa tubular pero en resumidas cuentas está todo de maravilla de maravilla bueno vamos a ir acabando el vídeo pero quiero enseñaros antes de acabarlo antes de que dejéis ese pedazo de like si no lo habéis dejado todavía dónde van a colocar esa pantalla están moviendo desplazando a su gusto los polipastos para que no haya ningún problema ningún inconveniente en ese trabajo que están realizando ahí podemos ver ya sabéis que esto es costoso hay que hacerlo con mucho pero que mucho cuidado porque esas pantallas valen mucho y por lo tanto también la colocación de las mismas con ese ángulo correspondiente no es fácil de acoplar ahí está y está ahí está ahí está ahí está y está viendo pasar el tiempo la puerta de alcalá bueno pues así es como va quedando esa pantalla que tenemos de las tres que tenemos que tener en este lateral en el día de hoy 7 de diciembre así que espero que te haya gustado el vídeo por favor deja tu like si es así suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias por el apoyo muchas gracias como siempre por ver el vídeo y nos vemos pronto chao